Hola amigos de Grupo OXA, nos encontramos exactamente en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula con el motivo principal que el gobierno por medio de las organizaciones pertinentes firmaron ya el contrato oficial para hacer las diferentes remodelaciones en los camerinos del estadio árbitro, local y visita, quieren hacer algo de primer nivel y por medio de esto también se dio la visita del ministro de Condeport Mario Moncada que aprovechó para darle una expedición, una valoración, una evaluación a la cancha a la remodelación del terreno de juego del Coloso San Pedrano donde se encontró con la desilusión, con la molestia, con diferentes sensaciones negativas por parte de su persona al saber que el terreno de juego, el feudo, está en malas condiciones, no acto para jugar fútbol nos decía el ex árbitro que encontró hongos, que habían pájaros en el terreno de juego y esto significaba que había gusanos, hay diferentes tipos de grama y muchas cosas negativas que usted lo va a poder ver en esta entrevista en conclusión, el Estadio Francisco Morazán no va a tener fútbol por un buen periodo de tiempo y el mismo Moncada nos dice cuándo podríamos volver a tener nuevo el deporte aquí Selección, Real España, Maratón hay que olvidarse que podrán jugar fútbol al menos en estos próximos meses en el Estadio Francisco Morazán hoy hemos dicho, no good, no good, no good no good es el trabajo de la empresa a la que le ubicó el cambio de Césped esto nos gusta, al nomás llegar a Tegucigalpa voy a pedir una reunión de inmediato con el ingeniero supervisor voy a pedir una reunión de inmediato con los abogados de la institución para que vengan los pormenores del contrato en una supervisión, un ministro, compañera diputada, compañera regidora, medios de comunicación que hicimos de aproximadamente media hora encontramos en primer lugar que el hilo uníbrido que sembró no tiene, bueno que tiene 16 milímetros en comparación con los 70, 80, 90 milímetros que tiene ella, la de AMA, que ya nada más para el desacate, no concuerda me pregunto dónde está la máquina diputada de Ingrid, más adelante me pregunto dónde está la máquina que esta empresa tendría que tener acá ya para darle, para estar emparejando día con día esta inversión carísima el sacrificio de la presidenta Castro de esta empresa parece que no lo ha entendido y yo no tengo compromiso con ella, verdad, ella tiene un compromiso con el doctor para eso me les pagó encontré mucho hongo, mucho hongo, se ve a Leu, acá hay mucho hongo en este centro, encontramos mucha maleza, yo anduve con mis compañeros acá hay parte de la maleza, está llena de maleza les comentaba a colegas de ustedes que esto es como que una madre cuide de brillizos hay que estar de forma permanente cuidando este centro como la semana pasada nacional, todos los días trabajando ahí encontramos muchos pájaros, ministro, esos pájaros andan paseando esos pájaros andan en tus cabialgos le pregunté a uno de los empleados de Condeport que estaba transmitiendo en vivo que nos ayudara la gente para que nos orientaran, qué hacen los pájaros que hacen esos pájaros ahí, pero que fuera la gente que estaba conectada en el Facebook Live y aquí hay gusanos, esos pájaros buscan gusanos en esta cancha no pueden existir gusanos, esta es una cancha cara esta es una inversión cara y hay que cuidarla aparte de eso, los pájaros buscan semillas aparte de eso han sembrado, han estado regando semillas esas semillas supuestamente, ministro, va a germinar en tres semanas bueno, pero en tres semanas la semilla puede germinar pueden hacer 6, 7 milímetros hacia arriba pero hacia abajo necesitamos 60, 70 milímetros para que amarre con la puntada híbrida pero no significa que la que sembraron ayer en tres semanas vamos a poder verla pero vamos a necesitar tres meses para que se pueda jugar en ella gracias 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 agrade써 p